Mario Montoya Uribe, Colombia exige verdad. Las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Acá les recuerdo una, Cabo Raúl Carvajal, asesinado por negarse, asesinar inocentes de Soacha. El objetivo de este plantón es exigirle al general Mario Montoya que diga la verdad. Es una estrategia de las víctimas en la exigencia de sus derechos. Lo que antes se consideró como guerra jurídico-política realmente es el interés de las víctimas por saber quién dio la orden para que ejecutaran a sus seres queridos. Le decimos a Mario Montoya, diga la verdad que la necesitamos para que el pueblo sane estas heridas, para que las madres de Soacha sane esas heridas. Mi hijo murió hace 12 años, él era soldado regular de Arauca, le faltaban tres meses para terminar su servicio militar. Y a él me lo mataron en la base y el ejército simplemente dijo que mi hijo se había quitado la vida. Según la investigación de la fiscalía, a mi hijo me lo mataron y me lo mató el mismo ejército. Es la forma en que las víctimas tienen la posibilidad de participar activamente exigiendo la verdad. Pero también estamos aquí exigiéndole a la JEP que mire cómo va a ser para vincular también a Mario Montoya en las desapariciones cometidas en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia cuando él era el comandante de la cuarta brigada. Él decía que necesitaba litros de sangre, eso es cabroso, eso es horroroso. Más de 100.000 desaparecidos tiene Colombia y no puede ser que sigan en la impunidad y sigamos tolerando que generales como él los asciendan, pero que además le toleren que sale el proceso de la fiscalía y se pase a la JEP. Y ahora no quiere decir la verdad. ¡Viva, viva, viva, viva!